El que nunca ha estado ausente no ha sufrido, guayabo Hay cosas que hasta que no se vibren no se saben Creo escuchar en el aire un panseo bien tocado De libre y ver a lo que alguien me llame del valle Retrato algo como un frangoso deseando comer Cuanto se ha llorado la tierra de castrosa Vas a ver si que yo también fue lo mismo Si asistieron los huevos en nombre de mi región Si asistió el ropa que perdoña con suelo Que abrumas se me fueron, que casetas fue mejor Pero yo vuelvo al valle Voy a estar y me encuentro junto con todos Voy a salir de elección Quiero escondrificar Pero firme la del alma Que ante todo en la distancia entera Que ante todo firme el perseverar El gusto de mi mamá Acá hay mujer nueva Fue un surdo pretende negarlo Pero no la salvito el César A mi eso se llegó hasta a morir No vi como a tu casa va a llegar Incluso siempre que te iba a hacer en la fia Siempre que te iba a hacer en la fia Siempre que te iba a hacer en la fia